La mujer El amor te tira pedos ¿Por qué eres así? A ver si así despiertas y reaccionas Hola, ¿qué tal? Te saluda a tu amigo figurita La Alameda Chabuca Aranda, El Soli Quiero invitarle a toda esa linda gente que se sigan Suscribiendo a mi canal y le den Este... Like Like, 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 disculpe, like, like Y activan la campanita para subir Nuevos videos, ya saben, amigos, y también a mi Página figurita oficial Saben, linda gente, de parte de tu amigo El Soli Va, espérate Toda esa gente que está allá Tiene que venir para... ¡Piii! ¿Está apurada? ¡Ya! ¡Argues, señora! La señora venga apurada, no venga Por el amor Esa es pozo Ah, está es pozo Bien, papi, bien Papi, para esa mujer como lo veo que es Es chévere, a ti, lo que es Eh, dale la pose del pollo a la brasa Tú no haces esa pose nunca a tu mujer que venga ¿Sabes cómo es, papi? ¿No sabe? Te voy a enseñar, agarras a tu mujer que es muda calata y la pones así Y cuando, y cuando, y cuando, y cuando Están durmiendo babosos Ya están con su servita en el hotel Y se desesperan ¿Por qué que vienen los cachos? ¿Sabes que están en el hotel? ¿Por qué? ¡Ah! Y la mujer, ya Tranquilos, y la mujer que está en el hotel Ya entró ¿Por qué te desesperas? Cómprate un vinito Desnúdate conmigo Juega la chapada Porque vamos a pasar Y cuando hagas el amor Despacio Acréncialo Despacito Bésala por acá Despacio Búsquale el punto No solamente acá, acá, no La mujer de la situación puede estar acá Aquí, acá, por acá Búscale con la mujer ¡Ah! 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 ¡Ahí es! Y el hombre también se excita No, vais a pensar que el hombre No El hombre también se excita Gordo Hombre que esposa Ya no sé el amor La cara, gordo ¿Qué? ¿Se cayó? No Jala, por favor Jala, jala, jala como tu papá Jala, jala Jala, 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 jala La mía de tu padre ¡Gracias! 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 Ya, ahora les voy a dar un abrazo, pero de todo, de todo, ¿verdad? Este solcito, lo vosotros, ya, ya se ve el soli, no es que el soli es arrebatado, sino que, la, escucha, no te deseo, no, sino que el soli es arrebatadito, y ahorita elito, no, no, no me diga nada, me partí de esa huevada, ya, vamos a... ¡Potete! ¡Potete! Amigo, no vengas potete, por favor, yo tomo mi, señor Artito, ya, ya, cochinero, ¡Anda mía! ¡Genial, cochinero! Ya, señor, regáme un aplausito para de todos. Por favor, sí, tú sabes que ya fuiste, ¿ya? Yo fuiste. El cochinero es así, está para ver, esposa, esposa. ¿Tu novia? Bien, padre, bien. ¿Por qué no te puedo ir con tu mitad? ¿Un soli? Sí, gracias. Ah, ya está. ¿Tu novia la tienes ahí en el suelo? No, ven, párate. Ah, ya. Ya, ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ah, ahí nomás, viejita. ¿Qué tiempo tienes con eso? ¿Qué tiempo? Cuatro meses. Ah, recién, bien. ¿Nada, está bien, nada? ¿Qué va a decir lo que no? ¿Cómo? ¿Para qué decías de cachar? No, no, no. Ahora no digas, ay, qué vulgar, digo cachar. La palabra cachar existe, está en el diccionario. ¿En México cachar qué es? Agarraran para allá. ¿No? Entonces las chiquitinas van a jugar con el chavo. ¿Qué? Le dicen, chavo, no me cachas. Por eso con el niño sabiendo ese chavo se la van a cachando a la chiquitina. Porque ahí está, esto, me fue a trabajar en el magdaleno y un agotipito se me acercó y me dijo, Che, trabaja bonito, me gusta cómo trabaja. Decime, ¿cuántos pendejos tiene? Pues yo no sabía. Yo le dije, tengo como mierda. De ahí me explico. Me dijo que en Argentina los niños le llaman pendejos. Y yo no sabía, por ejemplo. Señores, ¿cuántos pendejos tiene? ¿Cuántos sujos? Dos pendejitos. O sea, dos bebés. ¿Cuántos pendejos tiene? Nada, es pelada. Mira, qué lindo me da. Y este tema le voy a explicar. ¿Qué edad tiene reinita? 26. Bien, lo voy a andar. No, pero ya cuando un añito cumpla te da, ya está. Claro, porque si tú no le das, él va a ir a la sirenita, va a ir a la cucarra. Ahí está 30. Está 30, amigo. 30 lucitas de estar. Te recogiendo a la puerta 8, ahí es una colombiana. Volví. Sota. Esa no te saca conejo, te saca canguros. ¡Una! La puerta 5. Junto a tu hermana. ¡Ah! 12. A todas. 5. Ya, ya. Vamos. Ahora es. Esta chica bonita. Bonita, si eres feita, te esconde. Sí, porque al hacer patea. Ya la vida. Ya la vida. Papi, no me importa el respeto. Solamente el de mi hermana, reina. Sí. Gracias. A mí. A mí. A por favor. 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 Bajamos. Un ratito que va a por favor. Esta chica bonita. ¿Qué tiempo con su enamorador? A la visita, a ver. 10 meses. A por favor. ¿Y ya? ¿Eh? ¿Nada? ¿Pajero eres? ¿Qué edad tienes? 18. ¿Tú? 26. Tú vas a ser mi esposa. En caso de la vida real, mi esposa. Cuando tú tienes 18, tu cara se presta, tú vas a ser mi amante. Vamos a hacer esto, que siempre pasa esto, ah. Tú sabes que a veces el hombre se aburre de la mujer, porque a veces la mujer, caramba, ya no es lo mismo, ya tienes un hijo, dos hijos, te desarreglas, ya estás toda gorda, hueles ajo, no te bañas, el hombre sale a la calle y encuentra esto, ¿no? Chibolas. Entonces, por eso mamita, siempre tienes que estar, caramba, bajo de pieza. Te vas al mercado, ¿para qué al gimnasio? En el mercado, corriendo. Tengo que irnos de arroz, tengo que irnos de arroz. Entonces, tú, te veo más centrada. Tú vas a ser mi esposa. Yo ya tenía unos tres hijos. Pero yo, te digo, te hago la bronca. Amor, ya vengo. Sábado. Tú, revienes. Sábado, ¿a dónde te vas, imbécil? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te vas? Yo, no. ¿A dónde te vas? Júzcame la bronca. ¿Por qué? Seguro tienes otra mujer. ¿Ya? Vamos. Uno. Ya, chévere. Estamos trabajando. Ya. Ahora sí. ¡Uf! Yo te veía con P. Yo te veía con un departamento. Y estabas mirando cable. Ya, pues tú sabes quién es un cachillero. Ya, vengo. ¿Tu nombre? Anaí. Anaí. Seria. No te rías. El papel es serio. Yo era solo. Yo pensaba duro. Anaí, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué? Está bien. Está bien, así. Pero bravas. ¿Qué quieres? Yo te voy a decir. Acáme la bronca. Me pongo un cachetado. No te dejo. Ya. Capitán. Todo sucio. El perro ahí. ¡Anaí! ¿Qué quieres? ¡Mesa boca! ¿Qué quieres? ¡Cágate! ¿Qué? Te meto un cachetado, marita. ¡A ver, méteme, pez! Escucha, ¿cómo te metes, me pez? No sabes cómo. ¡Vete la boca! Ahorita vengo. Mira, todo sucio. ¿Qué estás haciendo? Ya estás vestida. Mira, mira, mira cómo está esto. Mira. ¿Has venido a mi pie? ¿Ah? ¿Has venido a mi pie? Soy tu marido. Soy tu marido. ¿Eres quién? Soy tu marido. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Por la broma que haces el chofe? ¿Qué broma? Escúchame, por algo trabajo. ¿Te mantengo o no te mantengo? ¿Y la plata? Te lo doy. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿O tienes otro marido? ¿Qué broma tienes? Escúchame, ya vengo. No me salgas. Quédate la casa. ¿Qué cosa? Quédate ahí. ¿A dónde? ¡Mierda, en la casa! ¿Qué tienes para mandarme? Soy tu marido, mierda. ¿Qué? Amiga, el cómico soy yo, pero no hay nada. Ya, y ahorita vengo. Tú no te mueves. ¿Por qué no me mueves? Porque yo quiero que te quedes aquí hoy día. ¡Oh, no jodas! ¡Oh, no jodas! Tengo derecho a salir. Trabajo de lunes a viernes. Tengo derecho a estar con mis amigos. Trabajas en la cama durmiendo. ¿Qué me dices, amor? ¿Así o no? ¿Si te quedas dormido? ¡Oh, no jodas! ¡No te hago nada! ¡El perro ladra más que tú! ¡Oh, no jodas! Ope, cambiamos otra actriz. Ya, escúchame. A mí no me van a estar hablando yo, pues yo sé que estás haciendo, bro. Escúchame, ya vengo. Y quédate allá. ¿Dónde vas? ¿A dónde te vas? ¿A dónde? Seguro con esta. Si quieres que no me he encontrado. ¿Qué andas con esta fulana? ¿Cuál fulana? A mí me tienes con caballa. ¿Y a ella qué? Lomo bicep. ¿Tú me habito primeramente? Yo hablo como quiero, porque esta casa es mía. Y la que manda soy yo. ¿Y quién te la compró? ¿De dónde te saqué? Tú solo me acompañaste. Escúchame, ya, yo te acompañé. Pero espérate, mierda. Esa me ha respondido. ¡Sí, ruego! Está cagado. ¡O sea que me caga! Está bien, yo, 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 trabajé, pero te di pa' que no compres la casa ya. Esta es tu casa, ¿está bien? ¿Me diste la caja de dónde guardar la plata? ¡Claro! Escúchame, pe, mierda, no me caguen. A mí no me caguen en la caja de todo. Yo te di la plata y la de donde mierda lo pones tuya, tu problema, esta es tu casa, o también bebe. Me diste porque ya te di a guardarla y me la tenías que devolver, pues. ¿De qué? La plata que te di. Ah, lo que trabajas en la cucarda. Eso así me diste. Porque a ese punto me has llevado por andar durmiendo solo ahí, pues. No te vas. ¿Por qué? Porque yo lo quiero. Ya veo, voy a tomar con mis amigos. A tomar. Mira, bañate, hueles ajo. En la cocina porque cuando hacemos el amor te tiras pedos. ¿Por qué eres así? A ver si así despiertas y reaccionas, pues. ¿También? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo me vuelvo, capitán cagando. ¡A los Soles! Yo... ¿Qué es el vecino que en la casa? Escúchame, ¿mis hijos comieron? Se han ido a pasear. ¿Se han ido a pasear? Sí. ¿Le diste de tragar al chancho? ¿Sabes qué? Ya vengo. ¿A dónde te vas? ¡Ya vengo! Que no te mueves. ¿Por qué darte explicaciones? Al menos agradezceme que estás vestido y con comida. ¡Ahhh! ¿Ahora ni mujer me tienes que atender, no, no? ¿Mujer? Así como no. Yo te cumplo, ¿no? Jamás. Jamás. ¡Mira, mira, mira! ¿Sabes qué? Ya vengo, tocó, ¿eh? No me cagues. ¿Mi celular? Elажу. ¿Ahí fuera car State, marco? Un celular de tí 붕. Ah, ¿por qué lo ponen acá? Qué leaveadora aquí, ¿me entiendes? Sí. Ponte que se guarden el escuche. me llamo tú estabas enamorado de mi dije mi amor ya me separé que estaba loco con un caldón 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 jode jode que la casa para eso mierda quieren plaza que asegúrame mi casa que compraré esto porque al final voy a llamar voy a llamar a mi amigo mejor y separarme de la loca esa me he estado cagando chiste hola mi amor hola bebé para está bien mi amor estoy bien ¿tú? yo también mi amor ¿tenemos el pie? aquí ya vienes ¿quieres que te recoja mi amor? sí amor me imagino que tu cejita ¿no mi amor? sí mi amor no porque ni modo porque ni modo vas a estar así ¿me extrañas mi amor? amor te cuento terminé con esta enferma ya no quiero nada mi amor hace rato ser rato cero un niño muy loca eso mi amor enferma mi amor es un pollito ¿quieres pollito? sí pollito ¿norkis o rocky? no para pedirle dos soles de hueso mi amor sí amor terminaste de coger el enfermo de tu ex hace rato ya no lo quieres ¿no? no ya no ¿estás conmigo? sí papi gana ya mi amorcito ¿me extrañas mucho? extraño hoy ya te hago el amor dos veces ¿ya? un poquito para mí me han tocado una chica de mi marrecha bueno mi amor le agradezco y voy con dos amigos más pues ya mi amorcito ¿ya amor? ya está bien ya mi amorcito me recojo ya ya mi amor un besito ¿quién es mi bebé? ya está ahí tu bebé no me, no me ¿quién es mi bebé? chao mi amor juega tu primer chao mierda ahora ve voy a traer ahí vas a agarrar ¿te hay? te voy a guardar ¿te hay? yo le voy a guardar ya fuiste escúchame amiguito tú ya me repito el portero nomás de la discoteca ¿ya? ay tú la voz preocupada ¿ahí? ahhh llegué joli ¿yo le? ¿yo le? joli 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 ¡Cholín! ¡Bájame enferma toda esa raza acá, amor! ¡Bájame, amor! ¡Ven, amor! ¡Sube, pues, amor! ¿Ya subiste? Amor, ¿verdad? No tengo... Prevete, maneja tú. ¡Rajaja, arraba, arraba! ¡Mira, amor! ¡Soli! ¡Buen mano! ¡Vera, Diego, Diego! Estoy trabajando, padre. ¿Sabe que te ayudamos, pero es que te... ¡Ese conciende a la gente! ¡Tenemán! ¡Sí, preen! ¡Mere conciende a la gente! ¡Cholotá que salga con el hijo, éste conciende a la gente! ¿Sabe que nos ayudamos? ¡Y después él, granjó! ¡No, no estoy votando! no lo estoy votando sino que al comprar al comprar ella va a mirar va a hacer un chiste y yo por la hueva estoy trabajando uno tiene que concentrarse también él sabe él sabe que nosotros lo ayudamos pero de venir te piden esto al pedir ella va a pedir ella el otro va a hacer un chiste y yo por la hueva es como si estuvieras en el baño cagando ahí y venga y lo cometo y lo que tu chico lo que hace es bastante y se regresa de nuevo ¿cuántas le trajiste papi? la general tiene sobre ¿la general tiene? ¿los dos? cada uno ¿cerveza? ¿cuántas le faltan? ¿partic piche? ¿qué estás? ¿qué estás? estamos en 3 ya tomé cabeza ¿cuántas le faltan? ¿40? ¿40? ¿40 qué es? ¿la caja o...? ¿1? ¿el balde? ¿em 這個? ¿el balde? Dime pichicón, dame pichicón Cuéntame pichicón Cuéntame pichicón 10 ¿Tres bastantes y dos? Tres llenitos porque la picha a veces todo Sigue la de feo Sigue la de feo Tres bastantes de pichicón ¿Sí? Sigue la infección Ya Toma ¿Ciguerrito? ¿Palmón? 10 ¿La caja? 1 ¿Qué pichón? No te amo, tacheta No tengo tacheta Ven, mi amor Ya Che de barrio Gracias Sácate ese condón de a la cabeza Ahora sí Ahora Tú Le avisas a la vecina ¿Vecina lo llamas? Tres, no puedes Gracias Tú, tú quedes Una de las dos Pasa ella y tú le dices así ¡Vecina, vecina! O lo llamas Ahorita visita a tu marido editando la discoteca Le avisa la discoteca Le avisa la discoteca entrando No, ahí no timan ¿Sí? Sí, ahí está en la vuelta ¿Se da barrio? ¿Se da barrio? Ve, mi amor Causa Va a ir preparando mi fichi Voy bailando bonito Tú pasas Tú pasas Ahí, ya Ya Ni hablan a dos pe Pero fuerte, ya Ponme otra ¿Quién baila? ¿Es todo? Come el hino nacional Come un merengue Una cumbia Una salsa ¡Como mi chamo! ¡Eh! Poneme la música ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí va, ya te considero el otro! ¡Ahí va, ya te tocó ver! ¡Ahí va, ya te voy a poner! ¡Ahí va, ya no vas a poder! Envía, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidian ¡Vamos! ¡Sí! ¡Al día, al día! ¡Que vuelva el oído! ¡Sí! ¡Vecina, vecina! ¡Hola! ¿Cómo estaba? ¡Vecina! ¡Vecina! ¡Esa vecina era cagada! ¡Hasta con besos! ¡Vecina se quiere destruir! ¿Vecina a su marido? ¿Vecina a su marido? ¿Vecina a su marido? Sí, supuestamente esa cosa es mi marido ¡Mira, se la puedo ver al perro en tu marido! ¿Qué cosa? ¿Dónde? En la discoteca de aquel esquiza el muy perro bailando había un rico ahí con otra ¡Ah, no! ¡Esto no se queda así! ¡Ahorita voy a ver! ¡Gracias! ¡Usted siempre está al mismo! ¡Ese maldito perro desgraciado! ¿Qué se ha creído? ¡A mí me tiene con caballa ya en globo! ¡Pero déjame hablar! ¡Está bien, espérenme! ¡Pero déjame! ¡Pero déjame! ¡Escuchame! ¡Ahora estoy bailando! ¡Ahí entras tú! ¿Ya? ¡Entra! Primero la... 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 ¿Dónde? ¡La cumbia! ¡Bachata! ¡Y tú entras así! ¡Mete su golpe atrás! ¡Bécil! ¡Pero acá primero ya! ¡Acá! ¡Oye imbécil! ¡Volteo! ¡Volteo! ¿Quién quiere? ¡Somos una grupo entre las dos todos! Y a las finales... ¡Me acerco! ¡Y ¡BOM! ¡Méteme una fecha atrás! ¡Fuerte! ¡Vomitame! ¡Yo me voy a andar porque es mi trabajo! ¡Más! 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 ¡La nación! Mira, está así... ¡Mierda esto! ¡Imbécil! ¿Swato? ¡No es su muero! ¡Es que bottle el destacoste! ¡A me no va a doler! ¡De nuevo! ¡Que cuñete! ¡Vancy! Bien, bien, bien. Salma. ¿Qué haces acá? Escúchame. ¿Qué te voy a hacer? ¡Espérate! 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 Escúchame. Escúchame. Por favor, con él te lo dices. ¡Para qué tal! ¡Para qué tal! ¡Para qué tal! ¡Para! ¡Para qué tal! ¡Para qué tal! ¡Placo! ¡Espérate! ¡Leguito! ¡Espérate! 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 Ahí me das y se va normal caminando. ¿Cambio cuando en el momento de bajar el sol y hago esto? ¡Uy! ¡Espérate! 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 Yo... Hay gente que dirá... ¡Ay! ¡Mira! Esa es la segunda que yo lo conozco a su chamba, ya de bonito, ya. Vos son los que me ayudan. Ahorita se molesta y se despide, chet. Mira, mira, mira. ¡Sigue! ¿Ya, mi hijita? Deja que me charlie a alguien, ¿ya? Tu guardate quebrada viene a este juego. Hola. ¡No hay malos pasos! Esta raya pierde. Hola, ya. Escúchame. ¡Aye, mamá, en tu sitio! Oye, no te acerques. Yo me voy a hacer tocar a la cachitana. Tú te acercas y me das miedo. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Ya. Tú no te rías. ¿No ves que me están diciendo imbécil? ¿Y tú, papilla, esa madre? Oye, estúpida tarada. Te insulta a la papilleta en infracciones. ¿Ya? ¡Mau! Viene, oye, babón. ¿Ya sube que le dices? Oye, Pokémon, escúchame. Oye, ¿qué es lo que te va a hacer? Las mujeres te sacan moradas, tío. ¿Ya? Ya, vamos. ¿Qué no? ¿Ahí está? ¿Ahí? ¡Estúpido! ¡Ay! ¿Cómo es? Escúchame. ¡Fuera! 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 ¡Pero si tú lo sientes, estás duro! ¡Que la gente decida quién se pone! ¡Cualquiera, ¿no? Sí, cualquiera. ¡Cualquier tema, eh! ¡Poneme rápido, eh! ¡Fuerte! ¡La cabeza! ¡Cabeza! ¡Gracias a la provincia! ¡Gracias a la provincia! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Aví, escúchame! ¡Aví! ¡Aví! ¡Tú también! ¡Cala! ¡Deja esta huevada! ¡Bien, chata! ¡Bien! 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 ¡Has hecho muy bien!